Hola mi equipo de hoy soy Melgui y bienvenidos a su canal, mis chingones y chingones Estoy de vuelta, no había subido el video porque había estado un poquito ocupado Porque no habían salido canciones que me llamaran mucho la atención Hoy tenemos un nuevo sencillo de Joyner Lucas De su nuevo disco ADHD, que todavía no sabemos cuándo va a salir Pero está en colaboración con Logic en esta canción La canción se llama ISIS Igual, o sea, saben que soy fan de Joyner Lucas Saben que el pasado video reaccioné a Homicide de Logic con Eminem Me voló la cabeza horriblemente Entonces pues, estoy muy emocionado Vamos a empezar una vez El beat está muy raro Aunque lo retracto, el beat está muy bueno Tenemos como este tipo como de Wow Cuerdas de fondo, strings, no sé Obviamente no, me refiero con strings a instrumentos de cuerda Como guitarra, como mandolina, no sé qué chingados sea lo que está sonando de fondo En bucle Está raro, está chistoso No es algo que yo esperaría De una canción de Joyner Lucas Pero bueno, en I Love también tenía un sample muy chistoso Pero wow, el beat se ve bueno Wow El flow que tienen todas sus canciones Joyner Lucas No te pases de verga No te pases de verga Sorry Por obvio arrojaron sus videos así, ¿no? O sea El que no se llama ISIS Y todos están vestidos como militares estadounidenses Me urge que entre Logic A ver qué va a hacer Estoy como súper impresionado con Logic Porque, o sea, sí lo conocí Había escuchado algunas de sus canciones Pero jamás en mi vida lo había escuchado Rapear tan rápido como Rapeó en Homicide Y o sea A quienes les tiró caca Cómo lo hizo Wow O sea, neta, mis respetos Estoy esperando A que se pueda aprender en algún momento Que pueda rapear más rápido Porque hasta ahorita son como Bars lentos O sea, que dicen lo que tienen que decir Y que dicen cosas que importan Obviamente estoy como perdiendo muchas cosas Que dicen porque O sea, en primer lugar rapean muy rápido Y en segundo lugar no es mi idioma Natural Entonces sí, es un poquito difícil Por eso presto más atención a la música Pero espero que se prenda en algún momento Este pedo ¿Cuál es todo? O sea, el hecho de que esta O sea, Logic acaba de lanzar un disco Que se llama Confessions of a Dangerous Mind Joyner Lucas está por lanzar un disco Y lo jala Para rapear una de sus canciones O sea, Joyner Lucas Perdón, Logic Está en el Spotlight Justo en este momento Sin pedos ¿Qué pedo con todo el pinche dinero Que le metieron al video? Súper raro ese pinche bucle No me terminé a convencer No me terminé a convencer Pues bueno, tristemente espero un poquito más de esta canción O sea, teniendo en cuenta que tanto Joyner Lucas como Logic son de los raperos más O que pueden rapar más rápido hoy en día No sé, obviamente está Eminem dentro del juego Buster Rhymes En el caso de Tech N9ne Chris Calico citando la canción Pero sí, esperaba mucho más de los dos Porque los dos son raperos que dicen realmente cosas que importan Y no dudo que lo hayan hecho O sea, fue una buena canción No es el mensaje Creo que es directo y es claro Pero sí esperaba un poquito más de velocidad En los dos O sea, lo que hizo Joyner Lucas en Lucky You con Eminem Y lo que hizo Logic con Homicide Bueno, Logic en Homicide con Eminem Se me hizo wow De sus mejores cosas en su carrera musical Y esperaba un poquito de eso en eso O sea, son speedsters los dos Y no lo dieron todo en esta canción Les repito, el beat es muy bueno Pero el bucle no me convence de todo O sea, no es una mala canción para nada Simplemente a mí O sea, a mi gusto No se me hace uno de los mejores bucles o sonidos O vaya, wow No sé, pads que le pudieron haber metido Sintetizadores Pero bueno, es el gusto de cada quien El video es bueno El video me gusta Pero sí, esperaba mucho más Pues de la canción, tristemente Les agradezco por quedarse hasta este momento del video Estén pendientes Espero pronto poder seguir subiendo más contenido A ver si en este fin de semana puedo Rifarme con otros dos o tres videos Les agradezco por quedarse hasta este momento del video Les recuerdo que al final están apareciendo Mis canales y mis videos Que he subido en días pasados O en semanas pasadas Para que puedan ir a verlos Si es que no los han visto Les deseo un día muy chingo Una semana muy chingo Les mando un beso Los amo un chingo Y nos vemos chico Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!